1, 2, 3 Ay corazón ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos tratemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los trados de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya nos decidimos a ir Que era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Que iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Ajá yo watched si forever Desde Dr. Ash En la Tва En la Tuv brave En la Tuv 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 Gracias por ver el video.